Un placer tener que tener vosotros, un placer estar aquí con ustedes. Oye, me cuentan, tengo la información de que tú has participado en varias competencias, así como lo que es el Minuto de Fama. ¿Qué experiencia tú has extraído de ahí y que puedas compartir con nosotros y que sirva también deliciente para estos chicos que hoy se enfrentan en semifinal? Claro que sí, estuve en la competencia del Sábado Gigante de los Reyes de Chacal, en la cual estuve en el segundo lugar. Una experiencia inolvidable, maestros como Gloria Mayo, Aníbal Marrero, Este Don Francisco, imagínate, o sea, fue una experiencia tremenda. Ahí aprendí cómo cantar, ser un mejor artista, mi dicción, bregar en mi dicción, en mi canto, en lo que es la expresión corporal. Y no, fue una experiencia inolvidable. Y para estos chicos, ¿qué tú le puedes aconsejar de esa experiencia? ¿Cómo ellos pueden aprovechar esto que tú también has aprovechado en tu oportunidad? Mira, mi querida Gloria Mayo, esa fue una de mis maestras, siempre me dijo, da tu 150% para cuando tú estés en esa tarima, tú puedes dar tu 100% y darle todo a ese público que se lo merece. Esperamos de ti. Vamos arriba. Suba tarima, que queremos el 150% para ver cómo queda el 100% de este chico puertorriqueño de la Florida, Jonathan Neval. Dale. Es el lugar de mis temores, de mis errores, de mis fracasos. Tras las heridas del pasado, y los errores ya olvidados. Es la inocencia que un día Tras la heronía de aquellos años Solo ha llenado el frío de mi sol En la espira cruz del desenado Llegas a vivir como un sol Como la suave transparencia del amor Como la ropa de la brisa en la mañana Tomando para siempre mi dolor Volver a amar una bella Nacer en el momento en ti En tu mirar quedando como tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar una vez más Nacer en el momento en ti En tu mirar Llegando como tu luz Las sombras de mi soledad ¡Bravo, Jonathan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!